Estoy llamando a la policía de Internet Uba loca, umba, umba, umba Umba, umba Umba, umba, umba Uba, coge la modelo Sin up si se matan los ya, tío Uua, 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 yo veré Miren... Mira, tío Me he montado en la vespa, tío Vete, vete, vete Me voy para allá. Está trucada Lo prometo Mira, 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 a ver Estoy con una aerodinámica, tío Estoy pillando el rebufo, tío, del cárcel Qué asco, tío Mira, caballito, güey Caballito Madre mía, venga Tengo que coger munis, tío Está igual y total, si tú son unos mancos La primera ronda, total Es que no sé para qué te he puesto munis ahora, tío Tú, colgado, que vas sin casco ¿Ah, sí? Sí, vas sin casco Tú vas con unas gafas naranjas todos los bolis, tío Con dos puritos en el pecho A ver, aquí, aquí, ven para acá Trae Vamos a darle un primer plano del señor de Kikid Ha hecho un primer plano, un primer plano Primer plano, sube A ver, quieto, quieto Quita, aunque he dado, eh Me quita impacto A ver, espérate Es que tiene unas gafas más sexy Y tú tienes igual, quita el que hay que me pones, tío Quiere morder el cable ¡Ah! ¡Ay, mierda! Que empieza, que empieza Que me mata, eh Eso no me di cuenta Y ya lleva Venga ¿Te mojo? No, 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 ya está, ya está Ahora en serio, ya nos ponemos en serio Puto chucho Vamos a hacer el grito, el tarzana Toma comando Mira, mira, que voy muy loco Voy a comando Voy a comando Voy a comando Toma comando Toma comando Toma comando Toma comando Que se está matando No, no, tranqui, tranqui No pasa res No pasa res No pasa res Bueno, chavales Dependiendo de cómo duramos Vamos a dividirlo en dos partes ¿Vale? Una parte irá para mi canal Y otra parte irá para el canal de XQC Esta primera irá para mi canal Así que Si veis que se corta el vídeo No os preocupéis Esta es el canal de XQC La mejor parte Mira Me tiro de cabeza el charco Aquí no hay del fin de ahí finutio Da igual, pero te puedes tragar así Mira, voy a No, para, para Que no me queda mi lindaje No, me has dejado el 16 Hijo de puta Total Pues para eso te lo compras de nuevo Era una p*** Uy, ¿para qué me hacía Gainuti? Nada, si es increíble No, mira Mira, voy a comprar Claymore Claymore Oh Me queda así El lindaje Ojo al disparar Sí Encima estoy yo delante tuya Y ojo al disparar yo Hola Me han pegado Un... La vieja Blu, 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 blu Ah, 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 ah Ah Ya, me he recuperado solo Perdón tu hijo Yo todavía me he metido ahí un hachazo Ah, plantas Claymore One Claymore La planta Claymore El sinapsis One Claymore One Claymore No, aquí no Ahí va Esta La vespa aún está intacta Tío Shum Subete 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 en esa Sinapsis Espérate, espérate Que lo tengo bala Que se va a romper Nos vamos a quedar sin Vespas Y yo Ahora me pego una vuelta Eh, prohibido tirar Y no nada Hace la Vespas Vale, vale, vale Prohibido Yo protejo mi Vespa Como Buah Buah Vespa Espérate un segundo Tengo el dedo Que se me despelleja Con el Joy-Tip, tío No vas a que sensación Va a incómoda Joder La modelo es una pasada, eh Modelo lo peta Que me has dado a mí Es que Mentira Yo he sido Vente, vente Vente para la vespa Vente para la vespa Esto me ha subido denis Vemos para la vespa Vamos para la vespa Venga, venga Subete Subete O Que tío Te has fallado Espérate Beef Así 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 Sinapsis Ay Espérate ¿Qué? Mírame, mírame, sinapsis, 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 mírame la cara. ¡Oh, tío, 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 tío! ¡Corre, corre! Vamos a cargarnoslo. Tío, me lo cargo más, piña. Yo me he pido cinco, si no es pro. Yo que te metas para adentro. Hombre, tengo un pro de datos, pero eso es demasiado fácil. Hola, tío. No llega la modelo. A ver, sigue la modelo. ¿Salto? Yo creo que sí que llega, ¿eh? No, yo he salto y no llega. No, tampoco. A ver si me pongo a hacer un trickshot a ver si llega. Hombre, ¿vamos a hacer un trickshot a ver si llega? Ah, no, que ahora si me muero no tengo el revivir, me la palmo, ¿no? Es verdad, la tía te has matado, ¿no, tío? No, 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 no. Vamos a morir con los putos helicópteros de mierda, ya verás. No, que no. Una pistolita. Yo me tengo que cargar el mío pistolita, tío. No sé cómo lo ves. No sé cómo lo ves que me va a follar. Tío, que cómo nos cargamos ahora esto, tío. Espérate, que yo tengo de MP5. Oh, me he cargado pistolas, tío. La puede que me mata, tío. Le he gritado la atención. Quítale, 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 que me lo cargo. Es que la pistola va a bien cargárselo, ¿eh? Puta calle. Mira, pistola otra vez. Sí, me lo he cargado yo. Ah, no, te lo he cargado. Pero voy a comandar menos puntos. Mira, me han dado el logro desbloqueado pajarito. Ay, fuckito. ¿Cómo se llama? Yo me voy a comprar escudos, tío, que te den. ¿Cómo se llamaba? ¿Fuquito? ¿Faquito? No, ¿cómo era? ¿Cómo era? No acuerdo, tío ¿Cuquito? No ¿Faquito? Vespa ¿Qué? Mira, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esto pone? Que veo a veinte A ver, tírate Ponte la vespa como Dios Yo, yo, que ya vienen bichos. Uy, lagazo, lagazo. Me ha metido un lagazo la veneración, lo siento. Cuño, cuño. Soy Sandy Ravach. Saludos, Sandy. Si te estás viendo el video, le he gifado. Venga, tío, Sandy. Ayer no es una super noche que pasamos por Skipper, ¿eh? Por cierto, en tu honor le han puesto el nombre de una cerveza aquí en España. Así que... ¡Hola, es Sandy! Sandy. Sandy va sin H. Ya. Yo soy fanboy oficial. Me asómate, asómate, espérate, espérate, que se voy a liar con la moderna, ya verás. ¡Noo, la vespa! ¡Noooo! ¡Noooo! Bueno, me da igual, aunque esté quemado, yo me veo en mi vespa. Yo me subo delante. Va. ¡Súbete! A un momento, espérate, me voy a comprar el... Voy a comprarme Mooney. Me voy a comprar el MSR. Voy a comprar Mooney y la MP7. A ver. Yo la MSR, para liarla Quick. Que leante. Que leante, ya verás. ¡Geeing! ¡Geeing! ¡Súbete! Va, sube para adelante. Tira, tira para adelante. ¡Venga! ¡Geeing! ¡Geeing! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Vamos a la otra, que está nueva. ¡Venga, venga! No, 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 que ya vienen, bicho. Ah, venga, da igual. Venga, no, está igual. ¡No toques mi vespa! ¿Qué te he parado? Tío, que vienen a por la vespa, sin así. No, 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 tranqui. Me revivo. A mí me queda todavía el comodín. Vente para la vespa, después. Voy, voy, voy. Espérate. ¿Viste lo que haces no quick, eh? Vente, 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 vente. ¡Geeing! ¡Geeing! Sube, sube, sube. ¡Geeing! Sube detrás, sube detrás. Va, detrás. Joder, es que detrás va la señorita. Es que acaba y todo, eh. ¡Geeing! Me voy a comprar blindaje. ¡Mierda! ¿Qué apoya? ¿Te la has comprado ya? Me compro granada de fronbintaje. ¿Qué apoya? Ah, no, es que no tengo pasta. ¡Aquio! ¡Aquio! A ver, ir a autorreanimar todavía no puedo. Para autorreanimar me queda un nivel de mierda. Tío, que me quedan 40... Sinapsis. ¿Qué? Mira qué pasa cuando me tira un peo. Espérate, espérate. Vale, ya tengo para el blindaje. ¡Mierda, la vespa! ¡No! ¡No! Ha explotado. ¡Me vespa! ¡No! ¡Quita, perro! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Vete para la perrera! Hola, sinapsis. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Puño! ¿Qué es? ¡Oh! Te voy a poner chucho. ¿Qué chucho? No sé, pero se oye por ahí guau guau. ¡Ah! ¡Mirad, me cago en tu puta madre! 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 ¡Mirad, me cago en la puta ya! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Mirad, me cago en tu puta madre! ¡Mirad, me cago en tu puta madre! Sí, 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 hay otra Hay otra mejor Mira Sube Me sube la cesta Ya, ya Ya Dale, turdo y lo mato aquí a balazos Yo tengo predatos, ¿me lo cargo yo? No, la mato a balazos ¿Seguro? Va, o sea, que tiro el predato ¡Tira el predato! ¡Tira el predato! ¡Pillame! A ver ¡Pum! No tengo blindaje, tío Por el hijo de puta del carajo Cubo de basura A ver, yo voy a comprar otro predato Ah, no, no tengo, que polla ¡Ah, la serie! Me cago ¿Qué ha hecho? Pues que quería comprarme el... eso El... el chaleco Pa' eso, pa' que no te peguen balazos Y me he pillado las granadas Y me he comprado granadas de fragmentación Venga, me voy a pegar un graffiti, tío Te lo prometo Tiene... Mira, mira Firmo, ¿eh? Ya está Ay, madre mía Que correa de aquí Hablo Que... Escúchame, ¿tienes predato? No Pero vamos y pillamos predato Yo voy con mi modelo Lleva la modelo ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vaya cuida y le he metido! Y le he hecho que me marque Los cojones, pille Píllate a un arma como Dios manda, tío Pues eso es la MSR Ah, pero para sobrevivencia no sirve Cuando aquí no sirve para sobrevivencia ya verás Mira, mira Venga, voy a salvarte Los cojones, quien marca un metro Los cojones Los cojones Mira, este también lleva gafas ¿Ah, sí? Pero menos chula Tío, se está... Se está meando ¿Verdad? Y yo, no te da vergüenza En mitad de un live Que te ponga... Te va a mear Serán van Tienes las dientes sucias, tío A ver, a ver Los piños sucios Y yo, que quizás Me han puesto el culo en la cara Es verdad Y ahora no solo el culo Ah, que tenemos un personaje aquí A ver, pero te tricsot, tricsot Él me ha matado ya El tío se le ve preocupado, eh Sí, el tío tiene una cara de joder, tío A ver Si el joder primo Yo no consumo nada A ver, yo me meto toda A ver, ¿cuándo te afeitas tú? ¿Qué usas, Gillette? ¿Te has pasado del afeitado al deslizado? Hostia, que no tengo No tengo escudo No me mires con esa cara, tío O sea, que tiene los ojos azules Bueno Bien, para él Hola, que piños, tío Mira si son detalles De los del Call of Duty Que les han dibujado hasta piños Vamos a matar Vamos que al final es con la tontería Sé vuestra biología Seré que si te has hechos, cabrón Niaga La polla con los gemarcas, tío Yo le voy a hacer la autopsia A los cadáveres, tío No tengo No tengo pasta ni para munición Flipa Vale, para quick Puro y duro Ah, que tiran peñas Ya las peñas Pilla Pilla Mira, voy a pillarme La UMP Yo también Ah, no, no tengo pasta Estoy pelado ¿Y de qué haces tú pelado? No, espérate Primero así Con la AK Ahora Me voy a ver Mira, mira Tienen piños Sinapsis, ¿quieres verlos? Son mil No, no tengo pasta Bueno, pero voy Con la AK Mira este, ¿cómo está? A ver Quítate Tienen dientes Mira, mira Si te estiras en su cara Le ves los dientes Ah, sí, sí Sinapsis, así Sí, lo veo, lo veo Vamos, vamos Que nos viene ahora mucho Me distrae, Sinapsis, tío Sí, ya está Yo encima A ver que se explotan, tío Y yo, y yo Que no tengo blindaje No me ha acordado Mío Mío Me estás tirando la granada, Sinapsis No, he tirado ahí una Pero porque había mucho antes Pues me ha rebotado o algo, tío Porque me ha ido a mí Vale, he dejado de hacer Queen mierda No esto cae Vale Vale Debo comprármelo de Ya soy nivel 13 Me puedo comprar lo del revivir y ese rápido Sí, yo me voy a pillar ahora el blindaje Ah, no, que es un 4.000 Uh ¿No lo tienes? No, a ver Es que me lo puedo comprar Pero no tengo pasta Yo te puedo hacer un cheque Ah, sí ¿Me puedes pasar dinero? ¿Cómo? No sé Te he hecho de coña Pero queda guay Sí, que se puede pasar dinero Ah Puedo tener una torreta Tengo una torreta Ah, sí Ponla ahí arriba Ponla aquí ¿Dónde? Aquí Justo ahí ¿A qué? En el pico ¿A qué? Sí, en el pico Hola Vamos, eh, torreta Vamos, eh Vamos Que tú puedes, hostia Vamos Te van a pegar una follada De las guapas No, pero encima Yendo a Cui, ¿sabes? Flipo Gua, tío Me he pegado la baja múltiple Porque con los P4 pegados ¿Sabes? Los subnormales Va, ya Tranquil, tranquil Ya me pongo la K47 Y es que voy a vender Hasta el MSR, ¿sabes? ¿Se puede vender? No Me he esquivado el perro, tío Te lo prometo A ver, a ver Pilla Joder, la torreta Ahí arriba te está forrando, cabrón Sí, es lo que tienes Te lo he dicho Que ahí arriba Va Va, no tengo ni para comprarme De esto, ¿sabes? No tengo ni para comprarme Blindaje Tenía 12 de precisión, tío ¿Yo? Sí Joder, es que he metido ahí 30 tiros Y no he pegado ni uno, ¿sabes? Eso te lo digo, tío He tenido 12 solo Ya verás Ahora esto va a cambiar Vamos la 14 ya con la tontería, ¿eh? La 14 Bueno, pues ya Voy a caer directamente Es que además Ni tengo Joder Mierda, no tengo Predator Me cago en la puta Tampoco Vámonos para arriba Para arriba, para arriba No, no Vamos a coger Predator Sí, pero no tengo pasta Así que vamos para arriba Yo tengo pasta Pues píllalo Tú solo tienes que aturdirlos Y sin aturdirlos puede Mierda, que se me meten dentro Mierda, sin asos Protégeme Que me he quedado Dale al círculo Dale al círculo No, no puedo Ya está Bueno, me cargo a los dos ¡Hala! Me cago en la puta Que le he dado al Al sprint ese Vámonos, vámonos Aturdidos Piña Mierda, que corre Madre mía ¿Qué vas a coger? Que prima me, tío Que pesas 400 toneladas Y vienen los dos a por mí Desgraciado ¡Nya! ¿Un no? ¿A los dos? Que me he cargado los dos Bueno, lo voy a cegar otro Lo voy a dejar en bandeja Esa es gracia a mí ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala sobrao! Voy a vender el MSR Y voy a comprarme la UMP, ¿sabes? Del tirón Yo me compro el desenfundado Ya voy a dejarme de cuipollas No, pues ahora ya no matas un tiro, creo No, no vamos ni de coña ¿Dónde está la UMP? La MP7, no, no me gusta Bueno, que lo dejen en los comentarios O se mata de un tiro en la cabeza con el Franco Pero bueno No, no, ni de coña ¿Te has dado en la cabeza? No, a ver, es que no A ver, ya tengo el desenfundado El blindaje Y el último batalla este Bueno, el revivir Oye, no tengo nada, ¿sabes? No tengo ni blindaje Pues ya voy yo Tiro yo para adelante Como los de Alicante Ojo que está aquí el Tito Si no, si Ya está Se me ha acabado el blindaje Mierda Bueno, aquí hay una CR Esa CR es mía Pero no la cojo porque no tiene bala Ya está Sí Va, pues pillo el blindaje Yo también Pido el blindaje Tío, 20 puntos Por 20 puntos no me puedo pillar granada O sea, voy a pillarme Claymore No sé por qué Hola, la torreta Aún está O sea, la han cargado Aún está ahí Aún está ahí Pues yo la voy a proteger Ah, mierda Me he pillado C4 Eso es normal Yo también me pasó eso Jugando con Duxa Quería pillarme Claymore Si me pillé C4 Saludo, Duxa Saludo Hostia, aquí hay otra Otra Vespino de las Con festas ¡Oh, se puede subir! ¿A la Vespino? ¿Sí? ¡A la bici! No, pero le subo al macetero ¿Ah, sí? Y yo, yo Que joder Que me está dando a mí Desgraciado Vete Sinapsis Coño, que nos hemos visto Pues vete Bien, bien, bien Vale Me queda chusta En la MP7 esta Tío Voy a comprar granadas Que no me gusta No tener granadas ¡Vamos, vamos! Vale, ya tengo Tengo blindaje Y tengo armiguitas Chachi Eh... Reponer murió Pues yo voy con los subfusiles Y tiran Que lo flipas Yo voy con la MPI Y con la CR Estoy por poner otra torreta Agáchate, anda Cuando pilletes Sí, espera Ah, mierda No puedo pillarme torreta Porque me he gastado Toda la pasta en Claymore Tío Me cago en la puta Vamos a ponerlas Luego pillamos Pillamos otra torreta Y la ponemos en otra terrazada Nos subimos encima de... Oh, mira Aquí, aquí sería perfecto Poner una torreta Ya me voy a usar después Que ahora estoy protegiendo la torreta Mierda, tío Que ya viene Me cago en la puta ya Te pueden acuchillar la torreta, ¿no? No tengo ni idea Ojo Poco la torreta dentro de... Gol ¿Lo carga? Peta, peta No, no, no Peta, peta, espera Vamos Ya está, triple baja Ahí Mierda No sé qué lleva el tío ese Pero... Espera Corre, corre Bien, bien, bien Voy a comprar el revivir El reanimar, ¿sabes? Que ya tengo pasta Y... Lo dejo por seguridad Ah, mierda Ya no puedo pillarme la... Torreta La torreta es a nivel 17 Ah, yo soy a nivel 14 No puedo No Ah, ¿qué nivel soy? 19 Claro, yo no puedo Y para subir de nivel la mierda esta Que tarda 40 años Me pillo blindaje Y en la próxima Me pillo la... La torreta Y me la pongo Donde tú digas, tío Lo que sea La ponemos allí arriba En la otra terraza Sí, eso es por ponerla allí Porque me hacen allí, ¿no? Claro, mira Pero aquí siempre me viene a mí un huevo Ulo, ulo Vienen perrazos Tengo que pida un perro de estos Con la espalda Me voy a cagar en todo Tío, pero se os ha petado en la cara, cabrones ¡Baaam! ¡Pini! ¡Toma un comando! ¡Pierda! Se peta Vale Uy, no me he quedado el blindaje ¡Pierda! El perro, el perro Va, corre, corre, corre Vamos a tirarle piña Y... Piña ¡Tío, carga! ¡Puta! Y yo... Ahí he pillado Uff ¿Qué te pasa, tío? No, no, no Es que esto ahí... Lo he pasado regular Estaba yo riéndome de uno Vamos a pillar la torreta ¡Puye la torreta, tú que puedes! ¡Ah, no, no puedo! Solo se puede una No, ya está Ya si es como llena el mapa de torreta, ¿sabes? Claro, también hay razón ¿La dejamos ahí? Sí, déjala ahí Está bien Estoy por moverla aquí, tío Pues ponla en la otra, mira Ponla aquí Ponla ahí arriba ¿Le dejamos aquí, sinapsis? Aquí, ponla aquí, ponla aquí ¿Dónde? Aquí Que viene un huevo por ahí, ¿sabes? Ah, es verdad Hay razón No sé, si vemos que va a peor Pues luego la volvemos a poner al otro lado Juggernaut, Juggernaut Merda, tío, mierda Yo no tengo Predator Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vamos Corre, corre, corre Riga, para arriba Aturde, aturde, aturde Atúrdele Joder, puta, tío Ya está aturdio Venga, tira, tira, tira Vamos a pillar Predator Yo no tengo pasta Yo sí Pero protégeme a mí Tengo pago un Predator, tío, tío Me gana la puta Tilla, tilla Me he pillado Pero protégeme, nene Ah, y a C4 también la puede palmar, ¿no? Hostia, hostia, hostia Qué peta, qué peta Mira, le llego, le llego Le cargo dos Le he cargado uno Voy a C4, a ver Sinapsis, tira, tira Le planto C4 aquí Tira Sinapsis, vente, vente Vente por aquí, vente por aquí La que le cae Ah, no peta Ah, no peta Ah, me pensé que te habían muerto No, 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 tenía lo de revivir ¿Dónde está el tío ese? ¿Ha subido arriba? Eh, hazle deseo Que venga para aquí Que le espera aquí Cuatro paquetes que le ha dejado el Papa Noel Vente, campeón, vente Anda Los C4 son la polla Voy a comprar C4, hostia Uy, pues yo no tengo para nada Yo voy a comprar mi blindaje No me llega ni para blindaje, ¿sabes? Yo no tengo blindaje Uno Pilla blindaje Que yo no tengo Y no tengo lo de reanimar Así que Hostia, lo de los C4 Es la hostia, eh Mejor que el Predator Porque el Predator lo puede fallar Pero el C4 Ah, ya, queda ahí O sea, tú pasas por encima Ah, la has cagado, primo Ah, me compro Me ha llegado para 5 C4 No, yo paso Yo, a ver Yo voy a hacer 200 puntos 250 puntos A la 21 ya es, sinapsis Bueno, bueno Sí, ya subo de nivel Pues ya es Son palabras mayores ¡Hala! Si tienen Un lot Come la puta Ven, ven Yo voy a ir A por Escudito Escudito No puedo, tío Hay mucho Y ahora ya viven Los capullos Cúrreme, cúrreme Cúrreme ¿Por dónde te cubro? Para allí Ah, vale, vale Para donde sea Sí, sí, sí Te cubro, te cubro Pero yo me quedo más tranquilo Diciendo cúrreme ¿Has visto la torreta Que dice forra? Sí, sí Ah, pues eso, eso No me toques los cojones He metido dos cuchillazos Uno Para matarlo ¿Sabes? Pilla Pilla Uf, te he dado a ti Sí Me has dado y me has quitado El blindaje No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí, sí Que tengo pa Reponer money A ver, eh Voy a pillar granada Ole, es verdad No tengo Pero a mí no me llega Tengo 500 pavos Madre mía Voy a pillar money Porque la UMP La tengo seca Y Que va Su UMP Y SCAR, ¿no? No, y ACR ACR Sí It's cool ACR For the win Copyright Bueno, pilla, pilla Claymore Hola, que me he quedado atascado en los paraguas Hola, hola, Sinasis Vete, vete, vete ¿De dónde? ¿De ahí? Mira, tú sabes lo que te viene por ahí Da igual Dale, tiro ahí una piña Yo estoy por empezarme a comprar la metreadora ligera ¿Qué parece? Bueno, ahora me pillo una también A ver, torreta Empiezas a disparar y me cabre contigo, ¿eh? La vamos volve a poner en el otro lado Sí, ¿no? Sí Porque es que nos rodean Aquí nos rodean La torreta al menos en el otro lado Pues limpiaba Una parte A mí, aquí se me va el blindaje que lo flipas de rápido, ¿eh? Sí, sí A mí ya se me ha ido, ¿sabes? Pero como nada Me ha hecho frum y he bajado Va Voy a poner la torreta al otro lado ¿La puedes coger tú? Sí, la puedo coger Lo he visto yo antes Hola, necesito Tengo que ahorrar 7.000 pavos Tenemos que ahorrar 7.000 pavos para la metreadora ligera 7.000 Sí Vale Va Si no Era más para adelante Es que no me deja ponerlo más para adelante Ponla tú Aquí, mira Ahí está Hostia, hostia No tengo blindaje, espérate Yo tampoco Mira, voy a poner el C4 Estoy como si fueran clemos Que petan mucho más, tío Tiro dos Va, tú planta Todo lo que sea planta Planta Es que la sinapsis que está vivo Ya lo he visto Espalda, sinapsis Vuelo, vuelo Tranqui, tranqui Tiene el motor Aturde, aturde Dispara a los que llevan el chaleco este ¡Vete, vete, 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 vete! Se me ha petado ya el blindaje, ¿sabes? A mí también, tío Mierda, mierda ¿Tiene lo de Roy, vi? Sí Me ha despido por la espalda Hola, que nos mata un helicóptero, tío Largo, tío Me ha dejado rojo Ahora cómo matamos a ese tío, ¿sabes? Mierda, polla No tengo lo de revivir, ¿eh? Vente, estoy debajo del puente ¡Soy Ramos! Tenemos que matarla a ti Yo no tengo piña, así que dime tú cómo le voy a matar a piña Tú sal por ese lado y yo salgo por este Déjamelo cargarme a mí, que como mínimo me podré comprarle la ligera, tío Vale, voy a disparar Hola, hola, me han dado 9000 Hola, tengo la PQP en esta Yo voy a por blindaje, a por granada y a por Claymore Yo también tengo que ir a por blindaje No, mira, voy a ir a por blindaje y voy a ir a por ataque aéreo Vale Venga Corre, 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 corre Yo tengo que poner la... No, creo que con 300 me basta Vale, si no, si sé que a mi me rodean aquí, tío Ya estoy, ya estoy ahí Helicóptero, bien Ala, no, 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 si vienen helicópteros y chavales, tío Me pongo en la puta, tío, ahora que hacemos, tío Ya has soltado ya el ataque aéreo Del tirón Suelta para los pavos, tío El tirón Vigila ese, ¿no? Si, si, el tiro en rojo, bien Te has cargado el helicóptero, te has tirado el helicóptero Si Vente, 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 yo te protejo Que lo has tirado el helicóptero Corre, revíveme Mierda, mierda, mierda Corre, corre, corre Vale La puta, la puta Tira para arriba, tira para arriba, sinapsis Si, si, ahora por aquí salta La mierda, ve, que lleva un c4, lleva un c4 Vaya, no tengo el blindaje Guau Aquí la sinapsis, no me pongas delante, tío Sinapsis de perro, 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 perro ¿Quieres un perro con un c4? Que grande el perro Mierda, 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 mierda Para arriba, para arriba, para arriba Tira para arriba, tira Venga, carga, coño Yo lo quiero campear Madre mía Madre mía Cargar otra vez El blindaje no dura ni una ronda ya, eh No, y es que el blindaje, es que el blindaje no hace nada Bien, 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 bien Voy a poner aquí muni a tope Blindaje Y si no, y me voy a pillar piñas también, tío La torreta la tenemos aún Ola, ya no tengo torreta Si tienes compra, yo voy a comprar Otro ataque aéreo y... No tengo pasta, tío No tengo pasta, nada para nada, tío No, no tengo... Me faltan 20 puto mierda, punto Mierda, tengo que pillar muni Sin option de estas, tío Voy para abajo, voy para abajo La liamos, tío Me cago en la puta, viene O me espero y compro ataque aéreo, espérate Mierda, viene peinado, tío Bien Bien, 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 bien A ver si puedo pillar el helicóptero, tío Ola Mierda Ayudita No llego No llego, tío, no llego Tú intentalo En cuanto me revivas, yo suelto el ataque aéreo No puedo revivirte, tío Tú me has visto lo que me viene, tío Corre, que si no lo sacaba Es que ya no puedo, tío Mira la peña que hay, tío Igual, déjate la vida Por mí La derecha, la derecha, la derecha No puedo Tío, qué pecado en su puta Mira cuántos puntos rojos había, tío Madre mía Me había cargado 165 pagos, tío ¿Repetimos? No sé, tío ¿Repetimos? Lo repetí Eh, así